Antena dual band asimétrica, VHF, UHF, dual banda, pero asimétrica, es decir, tiene un brazo más largo que el otro, es decir, es una antena tipo Wyndham o Carolina Wyndham. Al ser dual banda, es una antena que permite trabajar satélites, por ejemplo, doble banda. Muy bien, este análisis me lo pidió el amigo Cristian, Charlie Alpha 2 Charlie, Oscar Unión, de Piña del Mar. Él me envió este diagrama, donde se muestra el esquema del modelo. 48 pulgadas tiene un brazo, es un dipolo, y 18 pulgadas tiene el otro. Está en disposición vertical, está en PVC, y acá tiene un balón de 300 a 75 ohms, y aquí va con el coaxial RG6. No veo por qué están llevándolo a 75 ohms, en todo caso, ya que el equipo debe seguramente ser de 50 ohms, el receptor, el transmisor. En fin, entonces si hacemos la conversión, vamos a ver que 48 pulgadas corresponde a 1 metro 22 centímetros, 18 pulgadas corresponde a 45.7 centímetros. Vamos a ver cómo funciona esta antenita en Managal. Aquí está la antena, entonces efectivamente un brazo mide acá 1 metro 22, el otro mide 0,457 metros. Y yo esto lo construí en tubo de aluminio de 5 milímetros de diámetro, o sea, 1 centímetro de diámetro, ambos tubos, ¿no? Y, muy bien, no hay ninguna carga, y vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo para 146 MHz, está con tierra real, a 6 metros de altura, en tubo de aluminio. Y vemos que el arroba nos da 6.83, muy alto. Y si vamos a 4.40, por ejemplo, UHF, esto nos da un arroba alta, pero aceptable, 2.3. Revisemos con más detalle el UHF, el BHF, 146, y tratemos de ver el gráfico de la ROE. Y vemos que en realidad está bastante alto, en un rango bastante amplio. Y efectivamente no llega de 141 a 151, no baja de 6, la ROE. Por lo tanto, no es una antena que trabaje apropiadamente. Entonces lo que yo he hecho fue construir otra antena, recalcularla, y vamos a ver qué obtuve. Esta es la antena que recalculé, aquí están las nuevas dimensiones, 1.22 metros y 0.789 metros. Pero, y aquí viene lo interesante, yo la construí para 200 ohms. Y, por lo tanto, requiere un balón 4 a 1, para convertir 200 ohms a 50 ohms. Todo el resto es igual a 6 metros de altura en tierra real, y aquí están los dos elementos. 0.789 y 1.22. Muy bien, calculémosla. Entonces, ahí está, a 146 MHz, la ROE está muy bien. Y vamos a ver qué tan ancha es esta antenita. Aquí, y vemos que entre 146 y 148 está siempre debajo de 1.4 de ROE. Así que está bastante trabajable. Veamos cómo está en 4.40, que sería UHF. ROE 1.6. Y si vemos la ROE, vamos a ver que está bajo 2.0 entre 4.36 y 4.44, lo que es bastante bueno. Vamos a ampliar el rango acá. Y entre 4.35 y 4.45 tenemos menos de 2.0 también, excepto en 4.35. Esto se puede retocar y tratar de que en una frecuencia específica tenga un mejor comportamiento. Si nosotros vemos en 4.40 el comportamiento de los gráficos, ahí está, al tratarse de una antena vertical, tiene una distribución circular, naturalmente. Aquí vemos en 3 dimensiones que efectivamente está irradiando de esa manera circularmente. Y bueno, puede verse aquí la ganancia en 8.54 dBi, lo que está bastante bien al ser una antena de solo dos elementos, un dipolo. Y en 146, por ejemplo, vemos que la ganancia está en 5.39 dBi. Y el gráfico nuevamente tiene la misma forma. Ahí está completamente circular. Muy bien, si nosotros hacemos acá, ahí están las corrientes, nuevamente, si alguien quiere copiar esto, ahí lo puede hacer. Vamos a ver entonces el resumen final. Muy bien, me voy a poner acá. Este es el resumen final de la antena propuesta. Importante que está calculada a 200 ohms. Y está acá con los largos de 1.22 y 0.789 cada elemento. Este es el largo, el superior, este es el inferior, con el largo correspondiente. Y acá están las curvas que acabamos de ver de Roy, que muestran un desempeño bastante bueno. Todo parece bien, pero es una antena asimétrica. Y nosotros sabemos que todas las antenas asimétricas tienen una gran cantidad de retorno de corrientes de modo común. Justamente por la asimetría. Es decir, mucha corriente, mucha radiación, se viene por fuera del coaxial. Y por lo tanto, eso es muy complicado cuando se trabaja en potencias altas y también cuando se transmite bastante. Pero si están ustedes pensando en usar esta antena para satélites, en que la transmisión es muy breve y la recepción también. Entonces no habría ningún problema y yo creo que sería una antena muy recomendable para hacer satélites. No para una estación fija, justamente por el problema del retorno. El retorno de radiofrecuencia, eso a pesar de que uno le ponga choques y similares. Entonces, siempre vamos a tener problemas por la gran asimetría. Eso es amigos. Antes que empiecen los perritos a ladrar. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charligol.